Miles de nindiriseños demostraron su total e indiscutible respaldo al modelo cristiano socialista y solidario encabezado por el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo una manifestación de esperanza, de amor y de bien común a través de una marcha por las principales calles de la comarca de Veracruz realizada este jueves en horas de la tarde, donde desfilaron carrozas y representaciones de nuestra identidad local y de los logros de nuestro pueblo este es gobierno de logros, yo venía viendo en las carrozas como todo el pueblo, está claro de todos los logros que ha hecho nuestro comandante en todo el campo de la educación, de la salud, de la familia, de los jóvenes, de los profesores, de las mujeres, de los niños y de la juventud Estamos hoy reunidos aquí en Veracruz, departamento de Masaya, reunidos un 80% de la juventud aglomerados hoy, celebrando el cierre casi de la campaña del Frente Sandinista de Liberación Nacional Pues a mí me parece que es algo muy bueno de estar aquí, yo soy la feo, la fruta está cuando che, la cínica agua al fin de los cerros allí yo nací Mucha alegría como se puede notar, bueno y todo el mundo está dispuesto, pues y siempre pensando y siempre ha encontrado alguien que el 6 votaremos en la casilla 2 encantada Con imágenes de Teresa Montenegro informó Verónica Salazar ¡Gracias!